Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Aceves Galindo. ¿Qué explicación ofrece la Junta para la eliminación dentro de estos premios de las modalidades de medio ambiente de patrimonio? Para contestar tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, efectivamente el decreto 4 de 2016 de 4 de febrero establece una nueva regulación de los premios Castilla y León y contempla la categoría medio ambiente dentro de la modalidad de investigación científica y técnica e innovación. Y de la misma manera contempla el patrimonio dentro de la modalidad de las artes. En consecuencia, no se han eliminado los campos de medio ambiente ni de patrimonio de la regulación de los premios Castilla y León ni tampoco se ha dejado de tener presentes a los castellanos y leoneses que en dichas materias están desarrollando contribuciones esenciales para nuestra comunidad. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Aceves Galindo. Bien, gracias, consejera. La verdad es que creía que me iba a empezar diciendo que la culpa era del Grupo Socialista por echar la culpa a los funcionarios. Porque después de escuchar al consejero me parecería muy peregrino esa utilización. Pero fíjense, creo que el Gobierno de Castilla y León ha quedado claramente retratado con una decisión política marcada dentro del Consejo de Gobierno porque la han tomado todos ustedes y ha dejado en evidencia la importancia que para todos ustedes tienen nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio artístico y cultural. Pero es más grave, señoría. El artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León refleja como valores esenciales de nuestra comunidad por un lado la lengua y por otro lado precisamente el patrimonio natural y el patrimonio artístico y cultural. Por lo tanto, fíjense, ha quedado en evidencia que para ustedes esto solo son herramientas de propaganda, una carga, herramienta pesada de gestión. Su subcoerciente les ha traicionado. ¿Saben por qué? Porque han abandonado la seña de identidad de Castilla y León que como estatuto que es de todos lo marca claramente. Pero fíjense, estos premios Castilla y León fueron instaurados en nuestra comunidad autónoma por el presidente Demetrio Madrid como garantes para intentar galardonar la labor que colectivos, individuales, sociales, institucionales para que contribuyeran a lo que es la exaltación de los valores de Castilla y León. La primera edición contó con cuatro modalidades, desde el año 1989 con cinco, desde el 2001 con siete y desde el 2003 hasta ahora contaba con ocho modalidades. Pero fíjense, desde el año 2011, señora consejera, no tiene gasto público los galardones del premio Castilla y León. Por lo tanto, no tengan miedo al señor Montoro, que le tienen tanto miedo diciendo del gasto público. En este caso, ¿qué demuestra con esta eliminación? ¿Es realmente falta de imaginación? ¿Es realmente cansancio? ¿O es realmente pasotismo por la seña de identidad de Castilla y León? No son suficientes razones para que Castilla y León sea reconocida en Europa como una de las regiones con mayor biodiversidad ecológica. Para que sea reconocida en nuestro país que aglutina más del 60% de lo que es la riqueza patrimonial, arquitectónica, artística. No son suficientes razones. No se dan cuenta del error mayúsculo que supone una explicación peregrina que dice que sí que se contempla enjuagándolos en diferentes cuestiones, como decía. Fíjense, en Castilla y León, a pesar de ustedes, hay personas, hay colectivos, hay instituciones que día a día trabajan por nuestro patrimonio medioambiental y por nuestro patrimonio cultural. En este caso, a cambio de nada. ¿No se merecen realmente el mayor reconocimiento que su estatuto les otorga para que tengan dentro de los premios Castilla y León una referencia? Hombre, yo creo que sí que lo merecen. Y, desde luego, para nuestro grupo parlamentario son argumentos de una gran miopía política. Poco interés. Han descafinado y han desvalorizado los premios Castilla y León al haber eliminado las dos señas de identidad de nuestra comunidad que les decía. Señora consejera, rectifiquen. Vuelvan a convocar estos dos premios. Realmente entendemos que estas dos modalidades tienen suficiente valor como para que sean convocados. Y, si no tienen ideas, el grupo parlamentario socialista, señoría, estamos dispuestos a aportarlas. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura. Gracias, presidenta. Señoría, usted conoce el decreto 4 de 2016, de 5 de febrero, que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. Por ello, me resulta sorprendente que sea precisamente ahora que se han concedido los premios cuando se acuerdan de las modalidades que incluyen los premios y hacen las consideraciones que usted está haciendo. También quiero señalarle que el texto del decreto se publicó en el Gobierno Abierto de Castilla y León. Y quienes quedan en evidencia son ustedes y su grupo, porque tuvieron desde el día 8 hasta el día 18 para hacer aportaciones a este texto del decreto, que estaba abierto a la participación abierta, y no lo hicieron. No me diga usted que volvamos a convocar los premios. Hubieran hecho el trabajo ustedes cuando tenían que hacerlo y a lo mejor hubiéramos atendido a sus peticiones. O sea, que quien queda en evidencia, perdóneme, es usted y el Grupo Parlamentario Socialista. Y en la Consejería de Cultura y Turismo somos conscientes de que los premios han tenido su paso a través de los años y que se han ido adaptando a las circunstancias y a las demandas del momento. Siempre se ha buscado esa adaptación. Siempre respetando los criterios y las señas de identidad de nuestra comunidad. Unas señas que recoge el estatuto y de las que en el Gobierno somos plenamente conscientes. La experiencia de las últimas ediciones ha aconsejado la modificación de los premios. Y en relación con el medioambiente, quisiera señalarle que la protección del mismo se equipara a otras disciplinas científicas contemporáneas. Y en este sentido, potenciamos esta importancia dentro del campo de la investigación científica. Y entendemos el sustento que supone para el desarrollo sostenible. Por tanto, lejos de olvidarnos de esta materia, la potenciamos. Y le invito a que usted no se quede tan solo en una cuestión nominal. Porque, como le he señalado, la protección del medioambiente se recoge dentro de la modalidad de investigación científica y técnica e innovación. Sabiendo, además, como usted sabe, que la mayoría de los premios anteriores recaían precisamente en científicos. Y su pregunta se refiere también al patrimonio. El patrimonio se recoge dentro de la modalidad de las artes. El premio de las artes equipara al patrimonio histórico y el artístico. Equipara la creación y la conservación. Equipara el pasado y el presente. Porque somos plenamente conscientes de la importancia de nuestro patrimonio histórico-artístico. Hay otras modificaciones que creo que son de valorar y que se han incluido en esta nueva regulación de los premios. Así como la inclusión de valores sociales y humanos. Queremos dar cabida a algunos aspectos que no estaban reconocidos. Como el emprendimiento, los empresarios, aquellas instituciones o entidades que han contribuido al desarrollo social y económico de nuestra comunidad. Por tanto, señoría, no tenga ninguna duda. Tal y como han quedado establecidos los premios Castilla y León. Se ha configurado un sistema más homogéneo y más equilibrado de modalidades. Estos abarcan todos los ámbitos destacables del conocimiento y de la actividad social y también, por supuesto, la medioambiental y la patrimonial. No le quepa duda. Muchas gracias.